Bueno, pues ya quedan dos días para competir. Hoy hemos tenido entrenamientos en el circuito. Yo he rodado una hora 35 para ser exactos, con una vuelta a ritmo de competición y luego seis series de dos minutos también a ritmo de competición con bastante descanso. He aprovechado que tenía que... bueno, las ruedas nuevas me llegaron aquí a Miami, con lo cual he aprovechado también a llevar la bici al mecánico. Hemos perdido un par de horas, pero era importante tener eso cansado hoy. Las entrevistas esta tarde y ahora un poquito de natación y pa' casa, a descansar.